Te voy a enseñar cómo ganar dinero con criptomonedas siendo principiante, incluso si no sabes nada. Puedes ganar 50 como Ana, 100 como Joaquín o 500 como Henry. No tienes que ser un experto, la verdad, para eso es este video. Y lo mejor es que te voy a explicar paso a paso todo lo que tienes que hacer para que tú, al final de este video, puedas comenzar a hacerlo por ti mismo. En esta clase yo te voy a explicar 4 métodos con sus pasos, desde el que te va a multiplicar tu dinero en menos de 24 horas hasta el que te va a dar un mayor rendimiento si te puedes esperar unos 10 días. Pero mira, lo mejor de esta aplicación es que te puede hacer préstamos para que tú puedas invertir en cualquiera de estos métodos. Y lo puedes hacer desde el primer día apenas te abres la aplicación, a diferencia de lo que ofrece la verdad otras plataformas que ya he probado de criptomonedas que solamente te prestan después de un tiempo operando en ellas, cuando ya te tienen confianza. Aquí puedes usar el dinero de ellos desde el principio y eso me parece bastante positivo si no tienes mucho dinero para comenzar. ¡Qué buen servicio! La plataforma de la que te estoy hablando es Nexo, que es una aplicación para el celular y también para la computadora. Allí puedes la verdad que operar criptomonedas muy fácil, eso es lo que más me gusta, que es como una aplicación para principiantes en donde tú puedes comprar con tu moneda local y puedes recibir las criptomonedas que tú solicitaste. Y mira, la verdad es que vamos a poder usar aquí un método de inversión completamente para principiantes y la razón por la que te digo esto es porque va a funcionar como si lo hicieras con tu banco, pero es un poquito mejor. Te explico. Primero debes ir hasta el apartado de plazo fijo y allí lo que vas a hacer es que vas a elegir el período, que por ahora solamente va a ser de 3 meses, ¿verdad? Luego se va a hacer el stacking o staking de las criptomonedas que tú hayas elegido. Y aquí viene lo bueno, ¿verdad? Porque al final del período tú vas a recibir un interés del 3% TAE más tu capital. Y mira, la verdad es que eso también te lo ofrece tu banco, no te voy a mentir. Cuando tú quieres hacer un plazo fijo funciona la verdad muy parecido. La diferencia en este caso es que ese interés es calculado durante un año, mientras que aquí es con base a esos 90 días. Es decir, tú vas a ganar lo mismo básicamente, pero mucho más rápido. Y ojito porque ese dinero no lo vas a poder mover hasta que termine el lapso de los 3 meses, porque bueno, así funciona la aplicación y de esa manera tú realmente vas a obtener esas ganancias. Ahora fíjate en esto porque al momento de grabar este video, un token de Nexo equivale a un poco más de un dólar. A diferencia de lo que pasa por ejemplo con USDC o el mismo USDT que son tan populares. Y eso termina siendo mucho más rentable solamente por tener esa criptomoneda. Aquí viene entonces el método número 2 para ganar dinero en cripto siendo principiante. Y fíjate cómo va cambiando en este momento lo que yo tenía antes y lo que tengo ahora. ¿Cómo lo hice? Te preguntarás. Muy fácil. Convertí 100 USDT de mi wallet o de mi billetera en Nexo al token de Nexo y automáticamente mi capital subió ligeramente. Eso es justamente lo que se debe hacer en este método y es holdear el token. Y presta atención porque esto está súper interesante y la verdad es que es bastante fácil si tú eres un principiante y quieres empezar en el mundo de las criptomonedas y empezar a ganar ese dinerito de verdad. Ahora te preguntarás, pero César, ¿por qué voy a cambiar USDT o USDC que son tan populares al token de Nexo? Pues básicamente porque su valor aumenta en el mercado de forma orgánica. Además, vas a tener algunas recompensas dentro de esta propia plataforma pudiendo conseguir ganancias de hasta 2% sobre tu saldo mensual. Estos casi 6 tokens de Nexo me los gané en menos de una semana sin hacer prácticamente nada. La verdad es que tuve que hacer una sola cosa. Presionar un botón. Listo. Ahora bien, el Staking Flex no es algo exclusivo de Nexo. La verdad es que muchas otras plataformas de criptomonedas también lo ofrecen, pero lo que a mí me gustó en esta oportunidad es la tasa de ganancias. Y eso es justamente lo jugoso. Esta plataforma te ofrece 9% de interés tal sobre tus saldos diarios. En el Staking o Staking Flex, la verdad es que tú vas a sacar tu dinero cuando quieras y luego recibes la porción que te corresponde cada día sobre el disponible en tu cuenta. Y eso es una ventaja porque el dinero lo puedes sacar cuando tú quieras si tienes una urgencia. Por ejemplo, tú vas a poder tomar tu dinero y es distinto a algo que ya hemos visto con otras formas en las que puedes invertir y ganar dinero también aquí en el canal. Ahora bien, digamos que no sacaste todo el dinero, sino que sacaste un poquito y dejaste otro poquito. No pasa nada porque eso va a seguir generando ese dinerito y poco a poco tú vas a tener allí un saldo que va creciendo con el tiempo. Ahora, el método más rentable, el que te puede hacer millonario, el que definitivamente me parece más beneficioso de todos en Nexo es Dual Investment. Y la verdad es que me gusta mucho esa inversión dual. En el pasado, yo lo probé con otra plataforma, pero esto que te voy a contar ahora mismo, de verdad, me voló la cabeza. Porque me parece que es una forma fácil de ganar dinero si lo sabes hacer. No todo el mundo, la verdad, lo sabe y por eso yo te lo voy a explicar. La estrategia de Dual Investment en general es comprar barato y vender caro. Y así se gana dinero. La propuesta de esta plataforma es que puedes ganar hasta el 59% en inversiones con Bitcoin y hasta 79% con Ethereum. Eso significa que tendrás un retorno de ese porcentaje sobre tu inversión en un tiempo determinado. Por ejemplo, vamos a mirar esta operación. Si yo coloco mi capital de 1,800 en esta inversión, al final del periodo tendré una ganancia potencial del 28%. Eso significa, por supuesto, que podría terminar con 500 dólares más en ganancia y eso es lo que estamos buscando. Ahora puedes ver por qué tengo que es tan rentable. Pero ojo, que esto por supuesto conlleva un riesgo y por eso te digo que esto no es un consejo financiero. Ahora bien, ¿qué pasa si necesitas dinero para hacer estas inversiones? Pues la propia aplicación te los puede prestar. Claro, eso tiene letra pequeña, ¿verdad? Tendrás que tener un capital propio en la aplicación como garantía y tendrás que pagar intereses como cualquier otro préstamo. La ventaja es que a medida que recibes puntos de fidelidad en Nexo, que los puedes conseguir con las operaciones y con la compra de token Nexo, el porcentaje de interés va a ser mucho menor. Yo, por ejemplo, ahora mismo podría tomar estos 1,800 dólares y colocarlos en un dual investment. Al final del periodo voy a pagar los intereses, por supuesto, devuelvo el capital y me voy a quedar con una jugosa ganancia. Ya.